En el Salón de la Ciudad de Guaranda, se desarrolló la sesión de consejo en donde se trató como tema principal la restauración de la Catedral de Guaranda, este bien patrimonial construido en el año de 1802 y que fue afectado con el movimiento telúrico del pasado 16 de abril. Apenas ocurrió el evento al día siguiente y con usted a la cabeza, señor alcalde, se trasladaron al sitio y pudieron levantar información que sirvió de base para la elaboración de un informe preliminar por parte de los técnicos del municipio. Los daños estructurales principalmente se ven reflejados en la Torre Noreste, en su arco y paredes. Además existen afectaciones leves en el resto de la iglesia, tanto en la parte interna como externa. Acuden diariamente y más que todo sabe domingo, gran cantidad de personas y ahora claro, no tienen el lugar para poder vivir su fe, para poder realizar los sacramentos. Los concejales y el burgo maestre de Guaranda resolvieron brindar la ayuda necesaria e iniciaron declarando en estado de emergencia a esta iglesia, que sin lugar a dudas es un ícono de fe y de patrimonio para los guarandeños. Creemos que este proyecto de resolución, más allá de posibilitar la declaratoria de emergencia que nos ayudará en los trámites consiguientes, incluso el Comité por Reconstrucción, restauración de la iglesia catedral, en posibilitar los recursos viables y la atención a un presupuesto institucional de emergencia para darle continuidad a aquellas recomendaciones hechas por el informe que ha sido leído. A posterior, se analizarán los costos que tendrá el trabajo de restauración, por lo que el gobierno autónomo descentralizado municipal de Guaranda coordina y une esfuerzos con la diócesis de este cantón. Es algo muy importante que el Consejo hoy haya tomado esta resolución de declarar en emergencia la catedral y de posibilitar los medios para que se pueda iniciar su reconstrucción. Con cámaras de Darwin Javier Pilamunga, reportó Andy Calero.